Enrique Meis es un personaje muy reconocido en nuestra historia y que hoy en día lleva el nombre de una de las avenidas de nuestra ciudad. En esta oportunidad sabremos más sobre este personaje. En este preciso momento me encuentro en la avenida Enrique Meis. Muchos de nosotros hemos venido o hemos pasado como transeúntes, pero tal vez no sabemos el porqué del nombre. ¿Quién fue este personaje? Fue un empresario estadounidense que impulsó el crecimiento de nuestra ciudad y sobre todo la construcción de ferrocarriles en nuestro país. Esta y muchas otras cosas más, historia, las preguntas a la gente, lo tendrás en la siguiente nota. Empezamos por preguntar a los transeúntes si conocían algo de este personaje que influyó en nuestra historia y diversas fueron las respuestas. Señora María, ¿usted sabe quién fue Enrique Meis? ¿Quién fue Enrique Meis? ¿Alguna idea? Ahorita no me entra ninguna idea. ¿Tinguna idea? ¿Y tampoco sabe por qué la avenida se llama Enrique Meis? ¿Tampoco? ¿Será por algún personaje de repente, no? Señor, ¿usted sabe de repente quién fue Enrique Meis? ¿Tiene una idea? ¿Cómo, cómo? ¿Quién fue Enrique Meis, el personaje de Enrique Meis? No, no. ¿No se imagina a alguien de repente? No, no, no conozco. Seguimos caminando y buscando más respuestas, distintas a las anteriores, hasta que... ¿Usted sabe quién fue Enrique Meis? No. ¿No sabe? ¿Nunca ha escuchado? No, tampoco, no. ¿En el colegio nada? ¿No lo mencionaron? No, no, nada. Pero de repente, a ver, ¿qué se imagina? Un pintor puede ser. ¿Un pintor puede ser? Sí. ¿De acá de Chimbote o de dónde? De Chimbote, de poco. Entonces, para usted, Enrique Meis es un pintor de Chimbote. No creo que seamos tan despistados para haber olvidado que Enrique Meis fue un pintor chimbotano. Pero después de esta respuesta, llegamos hasta dos chimbotanos, que tenían muy buena noción de quién era realmente. ¿Usted se imagina, sabe de repente, tiene una idea de quién fue Enrique Meis? Claro, Enrique Meis fue un personaje de la historia. ¿Un personaje? Todos los nombres de las calles de Chimbote tienen nombres de un personaje. José Olaya, Balta, José Pardo, Pardo y todo lo demás. Se debe eso todo a la guerra con Chile. Claro, él fue el que diseñó el plano, uno de los planos de... Los ferrocarriles. Claro, correcto, junto con su hermano. Un empresario, un empresario muy talentoso acá y en base a ello, porque ayudó mucho al pueblo de Chimbote, a la gente necesitada, por eso le pusieron a Enrique Meis. ¿Básicamente en qué? ¿En los ferrocarriles. Claro, él fue un empresario que hizo parte de eso, de acá de Guayanca, todo esto acá de Chimbote. A lo recuerdo no tan bien, pero sí me acuerdo de Enrique Meis. Pero tiene una noción básica de eso y eso es muy importante, la segunda respuesta positiva. Henry Meis Williams, también llamado Enrique Meis, nació un 7 de julio de 1811. Fue un empresario estadounidense de origen alemán, que tuvo éxito en la construcción de ferrocarriles en Perú y en Chile, países en donde tuvo notable influencia social y económica. Enrique Meis nació en Casque, Nueva York, en Estados Unidos. Fue un empresario, un financista, fue un empresario vinculado al sector ferrocarrilero. Por problemas económicos en su país, en Estados Unidos, él va a aparecer por Chile, donde el gobierno chileno le va a encargar la construcción de los grandes ferrocarriles. Por el año 1868, el presidente Díaz Canseco, abuelo, el expresidente Fernando Granón de Eterno, lo va a invitar que venga al Perú. Entonces él va a venir al Perú, va a observar y entonces le van a encargar la construcción de los grandes ferrocarriles del Perú. Va a construir el ferrocarril de Arequipa-Moyendo, Moquehuailo, Arequipa-Puno. Va a construir el ferrocarril de Lima a Jauja, donde van a construir el puente más santo del mundo. Inclusive, sabe que, por ejemplo, durante la gestión del alcalde Juan Valdivia, ellos se ponen de acuerdo y deciden cambiarle el nombre. La avenida Pardo le cambian por Víctor Raúl Ayela Torre y la avenida Meis la cambian por la mauta José Carlos Mariate. Pero finaliza su gestión Valdivia, no puede ejecutarlo. Pero resulta que el próximo alcalde apurista, Julio Géldres, ante la oposición de la gente, le agarró y fue, le cambió. La avenida Pardo, el hombre que nos había prácticamente elevado a su bote como distrito, lo cambia por Víctor Raúl. Pero fue muy hábil, no tocó la Meis. Y por eso se quedó con Meis, o sea... Quedó con Enrique Meis. Se ejecutó una parte, ¿no? Pero acá en el Perú, y especialmente para el Chimbote, nos construyó prácticamente el puerto de Chimbote, fueron los dueños de Chimbote, nos elevaron a la categoría de puerto mayor. Hicieron grandes cambios y grandes cosas aquí. Porque hoy lo vemos un Chimbote moderno, pero en aquel tiempo Chimbote era únicamente nuestra hermosa bahía y después todo eran lagunas. Y la verdad es que había cualquier cantidad de zancudos, o sea, el paludismo, entonces eran otros tiempos. Y él apostó por esto, ¿no? Entonces eso es importante. Y finalmente lo logró. Hay que enriquecernos de cultura, leer, tener interés no solo por el nombre de una avenida, sino por todo lo que nos resta por conocer.